La primera lectura del día de hoy está tomada del comienzo del libro del profeta Ageo. En la Sagrada Escritura hay profetas llamados mayores, así conocidos porque los libros que llevan su nombre son más extensos. Los profetas mayores son, por ejemplo, Jeremías, Ezequiel, Daniel y sobre todo Isaías. Esos cuatro son los profetas mayores. Pero luego hay también doce profetas menores, entre los cuales se cuenta precisamente Ageo, así como están también Amós, Oseas, Zacarías, Sofonías, son llamados menores, no porque tengan menor importancia su mensaje. Al fin y al cabo todos son enviados por Dios. No es que sean de menor importancia, sino que aquello que el Espíritu Santo ha querido que quede de sus profecías para edificación nuestra en la Biblia, es de menor extensión. O sea que son profetas de menor extensión y profetas de mayor extensión. Los de mayor extensión ya los mencioné, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Todos los otros son profetas menores. Así que el profeta que aparece hoy, Ageo, es uno de los menores. Otro criterio importante es que Dios acompañó con el ministerio de los profetas todo el tiempo de los reyes y también acompañó con sus profetas el tiempo del destierro y algo después del destierro. O sea que hay que tener en la cabeza, para aprovechar esta lectura, hay que tener en la cabeza un esquema básico. ¿Qué fue lo que sucedió? Llegaron, después de atravesar el desierto, mucho tiempo con Moisés, entran a la tierra prometida con el liderazgo de un hombre llamado Josué. Ahí viene un pequeño tiempo que se llama el tiempo de los jueces donde aparecen hombres como Gedeón, Jefté, Sansón y después viene un hombre grande llamado Samuel al que Dios le encomienda que escoja al primer rey. Ese primer rey se llama Saúl y después de Saúl viene David y después de David Salomón. Pero ya después de Salomón se produce una división de modo que hay un reino del norte y un reino del sur y ese reino del norte, esa división sucede como en el siglo IX antes de Cristo. Siglo X antes de Cristo, me corrijo. Y el reino del norte cada vez se aparta más de la fe y la mayor parte de las tribus del llamado reino del norte desaparecen de la faz de la tierra. Son atacadas, esclavizadas, segregadas y finalmente mezcladas con otras poblaciones según el régimen implacable de los asirios. Eso pasa con el reino del norte y queda solo el reino del sur pero en el siglo VI antes de Cristo hay una gran tragedia que se llama el destierro. Se llevan lo que quedaba que era prácticamente solo la tribu de Judá es decir, los judíos se los llevan para Babilonia y allá estuvieron cerca de 70 años. Cuando cayeron los caldeos que tenían por capital a Babilonia porque fueron vencidos por los persas las cosas cambiaron porque ya los persas no querían que estos judíos siguieran viviendo en Babilonia y por consiguiente los judíos por esa especie de accidente histórico pero ahí estaba la providencia de Dios fueron devueltos a su tierra. Ahí sigue habiendo todavía una luz de profecía todavía encontramos profetas posteriores al exilio más o menos contemporáneos de esa época que tuvo grandes esperanzas pero que también tuvo enormes dificultades dos de los principales profetas de ese tiempo posterior al destierro el destierro Babilonia dos de esos grandes profetas son Ageo y Zacarías y bueno ya por lo menos sabemos ubicar un poco donde está el profeta Ageo y hemos podido repasar un poco de la historia de la salvación que es nuestra historia eso es lo que Dios ha hecho por nosotros esa es la manera como se ha revelado a nosotros esa es la manera como nos ha enseñado su lenguaje por eso necesitamos también del lenguaje de estos profetas no se te olvide Ageo y también Zacarías son profetas posteriores al destierro posteriores al exilio por eso se les llama a veces post exílicos posteriores al exilio y a través de todos ellos nos habla Dios si estamos dispuestos a escucharle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!